Contra un Okuan, no me va a ver ni el Tato, ¿sabes? Entonces, no es worth. Y he visto los números de este mes anterior, que he ganado menos haciendo bastantes más horas que el anterior. Simplemente porque hice muchas horas de juegos que no eran en Miles, ¿sabes? Y me gusta, pero no me lo puedo permitir, por desgracia. Vale, es que vamos a ir bien el 3. Mind 12 vendrá bien seguramente, puede ser, quién sabe. O no. Yo no soy de nivel 5 todavía. No sé qué lleva el Rally. Una Medi, vale. A raíz de eso no ganaste nuevos viewers. No, picha. ¿Qué te crees que soy? Y yo, Juan, tío. A lo mejor vino un tío o dos nuevos. Vale, y luego va a ver que Simeon Magic 4 horas y el otro juego una y va a decir. ¿Esto qué es, bro? ¿Sabes? Vale. Vamos a pillar el Kinox ya. Vamos a pillar esto. La Ultimate Instant, for sure. No me he pasado estoy cerca de asesinar a algún compañero en Ranked. Ya, por eso hoy voy a estar más chill. O sea, este mes vamos a intentar estar más chill porque lo del mes pasado no puede ser. Puta, tío. He saltado fatal, tío. A lo mejor ha salado guard bajo. Claro, cabrón. Un Forge. Lo he hecho fatal, tío. Ay. Me voy a haber chasheado un poco más, supongo. Mara mía ahí. Pero bueno, tendré la Ultimate Red si estableo un poquillo y tal y él no. Así que tocará matarlo ahí. Si no, perderemos la partida ya porque a Juan está demasiado fuerte. Si te metes no vuelo en early y demás. A ver si le doy una puta habilidad. Estoy jodido, la verdad. No sé si tendrá ulti, supongo que sí. No hay segundos. Estoy curando bien con el Khalees. No quito ni mierda, tío. Que sí, que eres muy bueno, picha. Vamos a pillar el Kusari al uno... Al dos, perdón. Vamos a hacer nuestro Blue y ya. ¿Esto me ha bajado unlawn? Vale, sí. Entonces es imprescindible subirme. Vale, está bien que me haya vendido esto, la verdad. Qué poco me gusta saltar fuera, tío. Pues bueno, toca. Si no, perdemos la partida, señores. Tienes los 50 un monitor. No me voy a comprar unos pepinos. No me voy a comprar... Un monitor de mierda para el chat, ¿sabes? Pondré el que tengo aquí usado, que tiene más daño ya que el Sol. Para... Como otra pantalla y el bueno que... Estuve mirando los que tenían en high race y eso. Y costaban eso, unos 500 y tal. Pero es que son un pepino, verdad. O sea, de monitores, ¿no? Si puedo quedando bien... Vamos a pokerar la torre un poquillo. ¡Ay! Vamos a pillar esto. Joder. Pensaba que iban a rebotar a los minions. En Forge. Vamos a pillar el Exe. Aunque la Toxic me vendría mejor. Pero yo creo que el Exe va a ser clave al principio. Y luego me haré la Toxic Domi y Serrucho, supongo. Difícil la partida ya, tío. Está complicadita, está complicadita. Pero bueno. Es lo que hay. Sobre todo porque el tío va a ir full cooldown. Y me va a joder el tema del cooldown de mis beats y demás. Otro pedazo de imbécil con poti, tío. Tío, pero ¿esta gente solo me toca a mí o qué, tío? Pregunta seria, ¿eh? ¿Esta gente solo me toca a mí y la peña con las potis? ¿O le toca a todo el mundo? Pregunto, ¿eh? Es que a ver si solo me toca a mí, tío. Vale, bien. Aquí tiramos la torre, yo creo, for sure. Hemos gastado ahí la poti también. Lo malo es que se ha llevado mi blue. Pero bueno. Ahí quitamos la torre. Vamos a pillar también el meteorito. Y vamos a pillar la toxica al 1 y el dengue. La peña que se creen unos theorycrafters, tío. Te lo juro es que me parten el nabo, tío. Voy a ir mejorando esto en cuanto pueda. Que también me va a venir bien para los cooldowns. A ver si me puedo hacer los micons. No lo hice la... Ah, vale. Está haciéndoselo a mí. Vale, bien. Vamos a hacer el fire. No sé si podía haber tirado el feni la verdad. Vamos a caer ya. Vamos a pillar la toxic. Yo quería ver un cruce para caerle el escape. No lo necesito. Entre que soy muy bueno contra invis y tengo la vaina esta todo el rato. ¿O la atendería en el mejor de los casos? Vale, bien. Nos llevamos aquí la kill. Le gastamos ahí en las bits. Y se rinde. No quería que le da un tease. Vamos a tachar el humbats en verde. Bueno, vamos a hacer el blue contra una noobie. Deberíamos ganar, pero hay que tener cuidado como siempre en early y demás. No, 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 no Lo primero que digo Lo primero que hago, picha Claro, empiezan los imbéciles En el red, no puedo invadir el red Porque si lo invado, automáticamente pierdo la partida Y siempre me saca la ventaja Un fortunate En fin Vamos a hacer las midcams Cancebo ahí, no te morías Yo creo que sí Yo creo que sí Vale, me piro Vamos a pillar ya el Equinox Con Apuche no se moría Hombre, con Apuche estaría aquí Así que puede ser Fatal Fatal Bueno Chupo que cuando estás stuneado no te puedes transformar Digo, bueno, vamos a pelearle ahora en el red No sé qué O sea, cuando se le vaya el red Siempre me quitan 400 los arqueros En plan, siempre que muero en early De esta manera, cuando le doy a la T Bueno, a la T ahora lo tengo en En la I, perdón Siempre que miro pone archers 300, 400 En plan, siempre, siempre Es increíble Es increíble, vaya Ha hecho bodyblock Un puto minion, tío Bueno, vamos a hacer Lástima No, tira el 2 mi compa Me parece correcto Me parece increíble ahí Que no haya tirado el 2, pero bueno El red me lo voy a llevar Que es lo que yo quería Lo único malo es que no le podemos pelear Hasta dentro de 30 segundos Pero bueno Es lo que hay Ah, no tengo ulti Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, tío Perfecto Es verdad, es verdad Que se me había olvidado Que la ulti de Cuchillain Es una puta estafa, tío Se me había olvidado Se me había olvidado Se me había olvidado Pues nada, señores Ahí podría haber ganado De vuelta la partida La perdemos Es estupendo, tío Es estupendo A mí lo que me gusta Es que En personajes como Hell Tienen los Cullan De las habilidades Pero en Cuchillain Por lo que sea No Supongo que nadie En Hi-Ref pensó Que te pudieras transformar Lo suficientemente rápido Gracias, Hi-Ref A ver No mientas Segundo Cullan A ver Por lo menos La serie que me dijo El otro chaval La estoy cumpliendo Muérete tres veces En early Tío, Javi Me ya gané En tus muertos, tío Si te crees El puto TTS Que me cascas, tío Mate, perdón A ver si puedo Tirar un poquillo De esto Vale, vámonos Pero sí La verdad es que el man Si se me da un item Me cae como el culo Estoy totalmente de acuerdo Con Javi Bueno, yo voy al Breastplate Y me hace Vexe Más toxic Y luego No sé si me puedo Hacer fatal Y en este game La verdad Me quiero ir Para pillar el X Vale, bien ¿Cuánto se ha tirado Y transformado? Como 40 O algo así Y se tira el shell, tío Vale, bien Lo matamos ahí fácil Se tira el shell Nos llevamos el red Nos llevamos también El meteorito Quería holear mi ulti Para la suya Pero el cabrón No la ha tirado Ha sido una putada La verdad Vamos a hacernos Early toxic ya Y me voy a pillar Early beast También Eso es pero Juan, brother Eso es pero Vale Lleva ya Pressplate Aquí lo mataré Supongo Vale, bien A ver si el tío Le da F6 Porque no quiero Seguir jugando Contra la Nubis Aunque el matchup Ya se me ha puesto Bastante de cara Pero Como odio estar transformado Cuando estoy Puro attack speed No me gusta nada Vale Vamos a pillarnos la toxic Ya Y vamos a subirnos Esto Esto no sé Si es un divine O si es un magus Se ha pillado un blink Vale, bien Vamos a hacer esto Vamos a ir al fight Rápido El tío tiene blink Así que tengo que tener cuidado Vale, bien Eh Buf Vamos a pillar el Fatalis Y luego de último Nos pillamos el Serrated O algo así Supongo Vamos a blinkar Aquí en la cara Vale, bien Vamos a tirar Aquí al Fénix Es verdad El Domi El Domi Sí, sí For sure Dejamos a terminar Para que se confíe Es un trailer De la próxima serie Pues no sé No sé si me quiero hacer El Fatalis ahora Igual me casco El Serrate Y ya Y el Domi Eso es un F6 De manual Ahora mi compa Quiere seguir jugando No me voy a hacer El Fatalis Aunque me viene Del carajo Contra Nubis Sobre todo Para esquivarle Toda la ulti Pero no me lo voy a hacer Pero no me lo voy a hacer El Cranme aquí un poquillo Ah, no me sigue más Bueno A ver El Domi Me lo voy a hacer For sure Y voy a hacerme Eso mejorado Ya veremos Qué me hago ahí ¿Qué dice Vok? Vale bien Ahí ya si lo mataba Ganaba la partida Por eso me ha arriesgado Con las bits Pero bueno Si quitamos los dos Primeros minutos del game La verdad que ha sido Muy clean Y lo importante Nos hemos quitado La cuchula ahí de encima Y yo con la tontería Estamos subiendo A máster Y prácticamente Bueno No sé dónde está el GM Pero 3K Cuidado Con la puta tontería Tío No sé dónde está el GM 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 Gracias.